Buenos días. ¿Es nueva aquí? La cartelera de este segundo viernes de septiembre llega con estrenos variados para todos los amantes del cine. Los protagonistas de Un hombre y una mujer galardonada en 1966 con un Oscar a la mejor película de habla no inglesa volverán a reencontrarse 50 años después en los años más bellos de una vida. Vamos, deme un beso. Eso sería una locura. ¿Cuánto hace que no comete una locura? Me gustaría compartir con vosotros una anécdota que creo que puede ser muy bonita. ¿Puedo? Claro, claro. Galardonada con la viznaga de plata exa eco al mejor actor de reparto por Kim Gutiérrez en el Festival de Málaga. Litus comenzará con el reparto de una herencia, pero traerá de vuelta secretos y traumas del pasado. Como los amigos de Peter. ¿Qué es eso? Que se reúnen muchos amigos, cuentan anécdotas. Peter está enfermo, no está muerto. Sería lo mismo si Mítor no se hubiera dicho que se iba a suicidar. Hugo Silva y Torluna o Inmanol Arias encabezan el reparto de Sordo, que cuenta la historia de un miembro de un grupo de guerrilleros que se queda sordo tras un accidente en una acción de sabotaje. Cazar indios, sargento. He dicho que de mí depende. Eres el típico chico que ignora las normas para sentir que tiene el control. ¿He acertado? No vas mal. ¿Te parece guay? ¿Te lo parece a ti? Justin Baldoni dirige A dos pasos de ti, en la que una adolescente que vive pegada a su portátil y adora a sus amigos pasa gran parte de su tiempo en un hospital debido a la fibrosis quística que padece. Su vida está plagada de rutinas, límites y autocontrol, hasta que un paciente irresistiblemente encantador pone a prueba todo su mundo. ¿Qué es esto? No te aguanto.